Vela, vela, vela con el que es el show Prenden los motores, quiero su no-go Ella se revela porque tiene un flow Toda la favela bailando de mo Murica en la gravedad desafía Tengo a la mujer en coreografía Poco a rap en la fotografía Tus fantasías son mi fantasía Y yo me muevo así Cuando tú estás cerca de mí Y el reggaetón me pone así Así que tócame, 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 tócame Así que tócame, 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 tócame Así que tócame, tócame, tócame Ella es Naturola, hecha en Brasil Si tú quieres guerra, te mando a este misil